¡Vamos a bailar! Ya, 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 la cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera está en los mes Al ritmo de esta cuña, la güera está bailando Hay que saber su país, con todo está mirando Un padrón no la aconde, ya mueve la chica Y tiene una chica güera, de sobra se resuga Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve esa voz, esta huella se lo ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se maña esta güera, paramos con los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura, con tus manos al derecho y el ronel Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre, la cadera de la güera se lo ve Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la huella se alumbó Al ritmo de esta cumbia, la huella está bailando Hay que se preocupar, con todo se olvidando Compadre no la tome, se mueve la tritura Si no está cristalera, le sobra esa brochura Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve esa broza, esta abuela, Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amanece, abuela, para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la tritura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, en las caderas de la abuela, Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la tritura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, en las caderas de la abuela, Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Impresionante Compadre Juan, ¿cómo la ve? 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 Gracias por ver el video